Bueno, mi nombre es Carlos Guillermo Schell, yo soy secretario de formación política e ideológica del Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Soy exsecretario general de este mismo sindicato, profesor del Colegio de Bachilleres desde el año 1999 y aquí estamos a la hora. Bueno, platíquenos antes de pasar el uso de la voz, ¿qué ha sucedido con este grupo de trabajadores de la educación y en dónde se concentra este gran despido de maestros, de profesores? Pues yo creo que incluso hablar de despido es hacerles un favor ya que lo que se ha hecho por parte de las autoridades del Estado de Jalisco pues es un atropello que ni siquiera tendría que ser llamado despido ya que lo que ha sucedido es que simplemente les han dejado de pagar a los trabajadores, les han impedido el acceso a sus centros de trabajo ya sea en términos físicos o virtuales, pero no existe ninguna causal de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo o en normatividad alguna que nos permita hablar de un despido, podría ser un despido injustificado en todo caso, pero de lo que se ha hablado por parte del Ejecutivo Estatal y de las autoridades a nivel Jalisco ha sido de un tema presupuesta, es decir, que a los docentes que fueron rechazados... Gracias. 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 ... Pues eso es lo que el gobierno del Estado argumenta, sin embargo, como en cualquier despido, que al final de cuentas es laudado, es decir, aunque se da a través de un acuerdo político esto se aterriza en convenios legales ante las instancias laborales en este caso la Junta de Conciliación y el Vitraje como en cualquier caso, cuando un trabajador es reinstalado después de haber sido despedido, es responsabilidad de su patrón el ver la forma de garantizar la existencia de las plazas digamos que habían sido ocupadas en su momento aquí lo que sucede es que la institución, tanto en la administración del PRI como en la actual de Movimiento Ciudadano no tuvieron el cuidado, aparentemente, de preservar esas plazas que estaban demandadas y parece ser que las concursaron de forma definitiva es decir, que permitieron el ingreso de gente nueva para cubrir estas plazas ¿Qué cuates? No necesariamente, o sea, no nos consta en ese sentido aunque en la actualidad, después de que la reforma educativa de Peña Nieto ha dejado de operar como tal sí tenemos elementos para señalar que ha habido ingresos, por decir, irregulares es decir, contrataciones directas, no a través de procesos, digamos, transparentes de concurso o de promoción y aún en caso de que no fueran cuates estamos hablando de trabajadores a los que se les paga significativamente menos de lo que cobraría, digamos, el titular ya que el titular, en este caso la persona que hubiera sido reinstalada pues tiene una antigüedad, o sea, estamos hablando de profesores que pueden tener 20 o 15 años trabajando con categorías, pues ya de alguna manera elevadas y parece que al gobierno de Jalisco le resulta más económico pues tener a un contratado ya sea eventual al cual puedan estar recontratándose en este con semestre o en cualquier caso alguien a quien se le puede estar pagando menos de lo que se le pagaría al titular de la prensa Para darle voz a otro de los profes pues usted o cualquiera de los otros profes que nos hablaran de cuántos estamos hablando que no están percibiendo su salario en estos momentos y que nos referimos si todos están agrupados a COBAR Bueno, ahí lo primero que solicitaríamos, profesor es que nos dé su nombre antes de poder iniciar y después que nos platique exactamente esto que está comentando Josefina Rial Mi nombre es Francisco Javier Avila Esparza soy secretario general del SUACOAE Permítame tantito de nuevo si es tan amable Soy el profesor Francisco Javier Avila Esparza y soy secretario general del SUACOAE Platíquenos Sí, yo quisiera iniciar con este proceso decirles que si bien es cierto que venimos de un proceso de la reforma educativa donde nos cesaron a 105 compañeros que fueron reinstalados y que desde luego con este acuerdo de la coordinadora y el presidente se reinstalan decirles que en todo caso nos citaron en noviembre del 2019 perdón, del 2020 nos citan a Casa Jalisco asistimos tres sindicatos el sindicato de administrativos del propio colegio el sindicato de CICITE y nosotros nos citan la verdad es que no sabíamos nosotros a qué nos citaban como no había llegado el incremento salarial creímos que era para acordar con el gobernador el incremento sin embargo ahí se nos hace una propuesta para empezar a hacer movilizaciones en contra del gobierno federal en ese momento en noviembre ¿quién los invitó? el gobernador directamente directamente el gobernador y estando ahí el secretario de educación estaba el secretario de finanzas estaba en contra Gracias. ...que atañe al sindicato. Entonces, ahí decidimos no entrarle. Nos estuvieron llamando y llamando para iniciar con esa rueda de prensa y luego organizar algunas otras acciones. Nosotros no le entramos a ese juego y a la siguiente quincena les dejaron de pagar a nuestros compañeros que habían sido reinstalados. Eran 96 compañeros. La segunda quincena de noviembre del 2020. Un año después. Un año después. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando les dejan de pagar, como organización sindical, empezamos a hacer protestas en los centros de trabajo, en las redes sociales. Y esto no impactó. Entonces, lo que hicimos el día 7 de diciembre del 2020 fue tomar las oficinas del Colegio de los Chiles. Las tomamos hasta el día 22 de diciembre que logramos rescatar los recursos y que les pagaran a los compañeros sus prestaciones y sus recursos, su salario. Pero esto nos costó que a la dirigencia sindical ya no nos pagaran. A partir de la quincena de diciembre ya no nos entregaron las cuotas sindicales. Tenemos unos apoyos por contrato colectivo y ya no nos los entregaron. Y nos quitaron la binaturalidad. ¿Cuotas sindicales? Perdón, profe. ¿Cuotas sindicales quedan maestros y se lo retienen? Todavía, hasta la fecha. Ok. Pero no nos llegan a ustedes. Pero no nos llegan. Ese es en represalia directa. Lo que ni siquiera había pasado con Peña Nieto, cuando toda la reforma educativa duramos ocho meses en un cantón aquí fuera del Congreso, en la Plaza de Liberación, y estuvimos luchando por la defensa de los derechos de nuestros compañeros y no hubo una represalia directa contra la organización sindical. Sin embargo, aquí inmediatamente la represalia del gobierno del estado, desde luego de parte del gobernador, nosotros hicimos una protesta a Casa Jalisco, la pueden ver, está en internet, y sale en friega el gobernador, incluso se cae, se resbala y se cae y se levanta. Y ustedes traen agenda política y nos empieza a gritar. Y desde luego que no, nosotros esa manifestación la hicimos como el 18 de diciembre, estando tomadas las oficinas del colegio, y desde ahí nos amenazó. Y a la fecha nos quitaron la bilateralidad y empezaron a tener un plan para destruir a la organización sindical. Entonces, por eso cuando el compañero decía, más allá del despido, es la destrucción de la organización. Entonces, empiezan su plan y ya en enero, nosotros iniciamos el día 8 de enero del 2021 con una marcha de ahí de nuestras oficinas, aquí a dos cuadras, por Prisciliano Sánchez y Federalismo, hasta Palacio. Y llegando ahí, estuvimos tres horas para que nos atendieran ahí. Y al fin nos atendieron y se agendó una reunión con el director del colegio de bachilleres y con el coordinador de media superior de la Secretaría de Educación Jalisco. Y en ese entonces, el de asuntos del interior, Manuel Romo, que ahorita es el presidente del partido. Bueno, ahí en la mesa acordamos que se nos iban a entregar las cuotas sindicales, que se nos iba a regresar la bilateralidad, que se iban a pagar unos pagos atrasados de unos compañeros que no se habían pagado. Y la tenemos la minita firmada. Incluso nosotros por contrato colectivo tenemos ganado las fiestas de mayo y de diciembre. Entonces, como la pandemia no había permitido que se realizaran las fiestas, se acordó que ese recurso se iba a entregar en laptop para nuestros compañeros. Bueno, no lo cumplieron. No lo cumplieron. Nos dijeron, les vamos a entregar ya en estos días ya el pago de los... sobre todo de las cuotas sindicales. Y no lo cumplen, pero sí nos amenazan con que estamos demandados, que nos van a demandar. Gracias. 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 Y ahí nos dan el charrazo. Nosotros en enero del 2021 les dejan de pagar a nuestros compañeros y como ya lo planteó mi compañero, bueno, ahí los términos, incluso la propia Secretaría de Educación Pública tuvimos una reunión la semana pasada y nos dicen que no es ese, que es suspensión de pagos. Bueno, nosotros no nos peleamos con los términos. Lo que sí es cierto es que no nos pagan ni salarios, ni prestaciones, ni tenemos seguridad social, ni nada. Entonces, en enero les dejan de pagar a los 96. Ya no nos meten a las cargas horarias a partir de febrero. Y bueno, metemos las demandas. En este caso eran 88 compañeros que estaban ya en esa circunstancia y éramos siete del comité. Ya dábamos 95. Y luego cesaron en lo individual a otros compañeros que eran afines a la organización por cualquier motivo. Por ejemplo, en el caso de la compañera Mascorro, la cesan, ella trabajaba aquí en Córdoba, la cesan porque no asiste a una reunión de academia. Pero los motivos, por cualquier causa, a los que eran afines de nosotros, en total ahorita tenemos cientos, cientos cesados. Que son con los que iniciaron, digamos, en la reforma. Yo quisiera preguntarle al periodista, que me sea el favor de presentarse con la audiencia, que estamos transmitiendo totalmente en vivo, si este es el momento más álgido que han vivido o a lo mejor cuando se oponen a la mal llamada reforma educativa fue el más álgido y ahora es una bola de consecuencias las que vienen padeciendo. Sí, bueno. Damián Salcedo, miembro de la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco, afina la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, vocero del colectivo Yapa Ganeseg, trabajador del sistema de educación pública, de Jalisco. Soy director en una escuela de educación especial perteneciente a la educación pública. ¿Este es un par momento, profe? Bueno, me parece que hay que analizar bien cada uno de los momentos, ¿no? Las coyunturas en cada uno de los episodios son diferentes. Por supuesto que podríamos decir quizá que este es el peor momento porque este es en el que estamos, ¿no? Pero si lo analizamos históricamente cada uno ha tenido sus momentos. Sin embargo, como bien comenta el maestro Francisco Ávila, el asunto de meterse ya con el dinero, con el salario de los trabajadores, pues es la manera más abierta, directa y cruda de presionar. Puedes quitarle muchos derechos al compañero, puedes a lo mejor aumentarle horas, cargarle ahí el hombro con el tema del trabajo, puedes hacer un montón de cosas para presionarlo, pero en el momento en el que le cierras la llave de sus ingresos, en el momento en el que le quitas el recurso con el que sostiene a su familia y se sostiene a sí mismo, pues es la manera más fuerte, cruda, directa, terrible de presionar, ¿no? Entonces, si preguntas en ese sentido, yo diría que sí, que los compañeros están ahorita en un momento muy, muy complicado. Muchos de ellos han tenido que hacer otras acciones para poder subsistir. En mi caso, les comento, yo fui víctima de un atropello en el año 2018 y 2019, estuve nueve meses sin que Secretaría de Educación me pagara. De ahí que se empieza a gestar el colectivo Ya Paga Mesec, que hasta la fecha sigue trabajando en el tema de la lucha y las gestiones por el pago de los compañeros. Gracias. Gracias. ...tan abiertamente, tan directamente, ¿no? Platicaban los compañeros hace un momento esta situación en donde el gobernador los convoca y directamente les dice súmense a esto que les estoy pidiendo, ayúdenme a golpetear el gobierno federal, ¿no? Perdón, la disputa que existe entre el gobierno estatal y el gobierno federal por temas variados, por aspiraciones del gobernador de Jalisco, etc., etc., pues es un tema que todo el mundo conocemos muy bien, ¿no? Y la postura de los compañeros me parece que es muy digna, muy clara. Nosotros no vamos a ser parte de favorecer absolutamente ninguna lucha que no tenga que ver con la educación y con nuestros derechos laborales. No vamos a ser moneda de cambio absolutamente para nada. Ni siquiera fue decirle al gobernador que se iban con el otro bando, ¿eh? O sea, fue decirle nosotros nos mantenemos neutros, no formamos parte de ninguna partida a nivel de disputas políticas entre las personalidades del gobierno federal y del gobierno estatal y esa razón es la que detona todas las agravantes que hay hoy en día, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial, estamos en el peor momento, híjoles, creo que este tipo de represalias no se vieron ni en los gobiernos más represores, friistas y panistas. Podríamos decir que sí, estamos en un momento verdaderamente terrible por el nivel de represalias y por la total desfachatez e impunidad con que se llevan a cabo. Justo eso queríamos preguntarles también porque, a ver, les dimos una ligera presentación o cortita presentación de quién estaba moviendo las manos en todo esto y yo decía que el Ejecutivo estatal. Esto lo confirmo, lo que ustedes están señalando, o sea, de las represalias, el que les tengan sus dineros, el que no haya justicia, ¿todo vendrá desde el Ejecutivo? ¿Nos referimos a Enrique Faro Ramírez? Sí, 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 tiene que ver con la entidad federativa, con Jalisco. Una pregunta. Hablaste de un charrazo. ¿El charrazo se dio sin que hubiera recuento? No, no, el charrazo no lo dieron. Bueno, yo planteaba que a nosotros cuando en el 2021 les dejan de pagar a nuestros compañeros, metimos 101 demandas en contra del colegio y ellos metieron una en contra de nosotros, desde luego con un compañero de nosotros y decirles que de las 101 demandas apenas el 29 de noviembre tuvimos la primera audiencia y nos la suspendieron. Nos la pasaron para el 10 de enero. ¿En qué instancia? En el tribunal y en la junta local ahí tuvimos 6 audiencias en contra de nosotros decirles que esa demanda sí procedió. Tuvimos todas 6 audiencias y nos quitaron la toma de nota. Desde luego mete las manos directamente Enrique Alfaro La denuncia era porque nuestro comité cuando lo conformamos algunos de nuestros compañeros eran compañeros que estaban cesados y formaron parte de la familia. Para nosotros como organización sindical aún cuando eres despedido por el patrón sigues perteneciendo a la organización sindical mientras no recibas un finiquito. Incluso la propia ley había sido contenta. Entonces y para nosotros nuestros compañeros eran compañeros activos eran compañeros que se suman al comité que nosotros en el 2018 nos nombran como el comité actual y este para agosto ya nuestros compañeros ya estaban reinstalados. De hecho desde diciembre había iniciado el proceso de reinstalación pero se tarda pues no porque eran más de mil compañeros los que se tenían que reinstalar en el país. Entonces no se volvió el siguiente que se tiene Como ya se decía, el momento es bastante complicado, sin embargo, si hablamos de un sindicalismo auténtico, tenemos que entender que su esencia está en la voluntad de los trabajadores de defender sus derechos y no en el reconocimiento que una autoridad, en este caso la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, te pueda otorgar. Estamos enfrentando un abuso de autoridad, estamos enfrentando funcionarios como Agustín Araujo que de manera abiertamente, cínica y descarada, mienten a la opinión pública, que pueden dar una versión de los hechos un día y otra totalmente contradictoria tres días después, sin que eso les represente un conflicto moral de ningún tipo. Obviamente porque se sienten amparados por el gobernador del Estado que actúa de la misma forma. Entonces, estamos hablando de una modalidad de abuso de autoridad ya casi semejante a la de la delincuencia organizada, es decir, de una impunidad absoluta y de actos que de forma totalmente arbitraria ponen en riesgo la sobrevivencia misma de los trabajadores. Estamos hablando de más de 100 familias lanzadas a la necesidad más absoluta. En medio de la pandemia, trabajadores despojados de su derecho a la seguridad social, despojados de su derecho a la vacuna, incluso estamos hablando de una serie de violaciones a los derechos humanos que nunca antes habíamos visto. Este gobierno está exhibiéndose en ese sentido. Entonces, obviamente nuestra lucha sigue al lado de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Nos hemos sumado a las acciones que a nivel nacional se han llevado a cabo para exigir que se reanude la mesa de diálogo que en su momento se interrumpió entre la Coordinadora y el Presidente de la República. Y así como en su momento esa fue la vía para que se diera la reinstalación de los profesores que hayan sido cesados, pues en este caso sigue siendo la apuesta del Soacovae, sumados e incorporados a la lucha nacional de la Coordinadora, el hacer que el gobierno federal nuevamente asuma su responsabilidad también sobre este asunto, que también le compete, intervenga y garantice que de alguna manera se han resarcido los derechos violentados de los trabajadores afectados. Antes de lo que acaba de ser el profesor Carlos, también cualquiera de ustedes, dos profes, si tienen denuncias ante derechos humanos o por qué también no proceden, ¿qué siguen en esta defensa? Sí, bueno, forzando un poquito lo que comenta el profe de que sigue, a mí me gustaría hacer un par de invitaciones. La invitación, primero que nada, a todos los compañeros, compañeras, trabajadores, a que se sumen, que tengan presente que cuando se atropella el derecho de un compañero o de dos compañeros, pues es una alarma clara de atropello a los derechos de todos, ¿no? El dicho es muy sabio, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti, el hecho de que le pueda pasar a un compañero significa que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y es muy importante que tengamos eso presente, ¿no? No se vale decir, a mí me están pagando, a él no le están pagando, pero a mí sí, entonces no hay ningún problema. Que entendamos que este tipo de atropellos nos puede pasar a cualquiera de nosotros y es importante contar con un magisterio unido y organizado. Y por otra parte, la invitación es, por enésima ocasión, porque es lo que hemos dicho hasta el cansancio, la invitación es al Ejecutivo Estatal, al Gobernador, al señor Alfaro, a que recuerde lo que siempre le hemos dicho. Nosotros somos gente de diálogo y lo que invitamos es a sentarnos a dialogar y a resolver. La estrategia de la coordinadora siempre ha sido esa, ¿no? Negociación, movilización, negociación, movilización. Mientras nos sentemos a dialogar, se pueden construir muchas cosas. En el momento en el que por alguna de las dos partes el diálogo se rompe o se cierra o se simula, que es lo peor de todo, porque ante los ojos externos puede parecer que estamos dialogando, pero en realidad no está sucediendo así. Cuando ese diálogo se rompe es cuando ya no se pueden construir cosas, ¿no? Entonces, además de la invitación a los compañeros, compañeras...